En Colombia hay tradiciones que se mantienen vigentes durante la temporada navideña. El armado del arbolito, las novenas, comer tamales, natillas y buñuelos. A nivel musical existe una que se niega a desaparecer. Se trata de los lanzamientos de los compilados de fin de año. Pese a que en pleno 2019 el mundo digital es el que domina, existen sellos como Codiscos y Sony Music que le siguen apostando al formato físico en CD. Mientras que Discos Fuentes, pionero en esta propuesta se la juega con novedades como la realidad aumentada. Memorias USB y Playlist también hacen parte de este nuevo mundo digital. En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío.